A los merengueados, MC Richard, y esto está pegado, oye la mía, como te gusta vestir, y después de todo, hay que consumir, dame un chance, ¿eh? Como se pone, oye mamita, como se pone, hablé con mi pana, como se pone, dame una semana, como se pone, pa' buscar la bala. Como se pone, mami, ella la vive, ahí se molesta, si no va pa' cariño, como se pone, mami, ella la vive, me pone carita, si no va pa' cariño, mami, tú te pones letal, la farándula te pone mal, ese planta te ha de cambiar, cuando consumes se fece cristal, y en la noche tú quieres cerrar, con botellas de chiva real, pa' que entiendan lo que digo, pa' que recibe con ti. Como se pone, mami, ella la vive, ahí se molesta, si no va pa' cariño, cómo se pone, mami, ella la vive, me pone carita, si no va pa' cariño, mami, ella la vive, me pone carita, si no va pa' cariño, mami, ella la vive. No me pongas cara, chula, no seas mala Dame una semana pa' buscar la bala Y que no me pongas cara, chula, no seas mala Dame una semana pa' buscar la bala ¿Cómo se pone mami? Ella la vive Ahí se molesta, si no va pa' caribe ¿Cómo se pone mami? Ella la vive Se pone carita, si no va pa' caribe Ella lo pide Ella lo pide No me pongas cara, chula, no seas mala Dame una semana pa' buscar la bala Y que no me pongas cara, chula, no seas mala Dame una semana pa' buscar la bala Dale mal Súbelo, súbelo Abre la, abre la, abre la Abre la, abre la, abre la Súbelo, súbelo Dale mal El chino Iluminati 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 El chino El chino Lo tuyo de lunes a lunes Dame un chance Ando trabajando Juro Oye, tati Lo tuyo de arriba en la bala Estoy un poco cansado, coño Mencionario DJ Brown Señor Philly Marte J Oye, Galaxy Music Encerrilla Lo sabes Ja Capul lacr reasons Rodrissa What vor So Gracias